Joaquín Prat no se ha cortado nada al opinar en el programa de ARS sobre la relación de Anabel Pantoja y Julen Pereira en Supervivientes 2022. Poco a poco, la relación entre Anabel Pantoja y Julen Pereira en Supervivientes 2022 se va afianzando. De hecho, este jueves en la gala se pudo ver como ambos empiezan a dar rienda suelta a su pasión, y Julen no dudó en tocarle el culo a la sobrina de Isabel Pantoja y pasarle la lengua por el pecho. Sin embargo, su amor no termina de convencer a casi nadie. Es el caso de Joaquín Prat. El presentador del club social del programa de ARS ya se ha mojado en varias ocasiones sobre la pareja que forman la colaboradora de Sálvame y el esgrimista. Este viernes, tras ver sus últimas imágenes con sus arrumacos, Joaquín Prat no se ha cortado nada al hacer su vaticinio. Y es que después de que muchos señalaran la frialdad de Julen hacia Anabel después de haber confesado que sentía cosas por ella, parece que él ha tomado nota, y no ha dudado en acercarse cada vez más a Anabel. No obstante, muchos creen que simplemente era estrategia por la nominación, y su miedo a haber sido el expulsado. ¿Y Anabel y Julen? Que no se vayan, tenemos que ver cómo acaba esta historia, empezaba diciendo Joaquín Prat antes de irse a publicidad, y Cebar que iban a ver unas imágenes subidas de tono de la pareja. Yo después de ver las imágenes de ayer, a pesar de los arrumacos, creo que no tiene futuro la relación, pero como cada día cambio de opinión, pues no me lo tengan en cuenta, terminaba sentenciando el presentador.